lo primero que vamos a hacer es instalar lenguaje r y luego el ambiente de trabajo que sería r estudio para esto es importante buscar la última versión de r compatible con el sistema operativo que estén usando para este vídeo vamos a usar windows pero recuerden que también es compatible con mac y con linux para descargar los archivos nos vamos a dirigir a la página oficial de r y luego vamos a seleccionar descargar r para windows luego haremos clic donde dice instalar r por primera vez ahí aparecerá la última versión vigente de r en este caso la 3.6.1 a octubre del 2019 cuando damos clic a descargar inmediatamente se abre la ventana para seleccionar donde guardar el ejecutable punto exe que le permitirá instalar lenguaje r en su computador puede seleccionar la ubicación que usted desee para guardar el ejecutable pero se recomienda guardarlo en la carpeta predeterminada de descargas el tiempo de descarga depende de la velocidad de internet que usted tenga se recomienda tener paciencia cuando finalice la descarga nos vamos a dirigir a la carpeta predeterminada descargas vamos a seleccionar el archivo y vamos a hacer clic derecho ejecutar como administrador enseguida nos saldrá esta ventana vamos a darle clic en sí inicialmente le pedirá que seleccione el idioma instalación vamos a escoger español y luego haremos clic en aceptar y se nos presentará la licencia general pública sobre la que está garantizada la libertad para compartir y cambiar el software al ser abierto gratuito y libre al hacer clic en siguiente se seleccionará la carpeta en la que quedará guardado el lenguaje y en el que requiere al menos 2.5 megas de espacio libre en su disco duro al hacer clic en siguiente nos saldrá esta nueva ventana donde seleccionaremos todos los componentes para asegurar las funcionalidades completas del lenguaje aquí se requieren 194.3 megas de disco adicionales para la instalación de estos componentes en esta nueva ventana vamos a seleccionar no y luego siguiente en este paso nos van a preguntar dónde deseamos colocar los accesos directos del programa simplemente haremos clic en siguiente acá vamos a definir las tareas adicionales para ello vamos a seleccionar la que dice guarde el número de versión en el registro esto es para tener un apropiado proceso de actualización al dar clic en siguiente se inicia el proceso de extracción y de instalación de los archivos cuando haya terminado el proceso hacemos clic en finalizar ahora procederemos a instalar el ambiente r estudio para ello vamos a irnos a la página oficial de ellos donde al igual que en lenguaje r vamos a seleccionar la última versión para octubre del 2019 está la 1.2.5019 seleccionaremos la que corresponde con nuestro sistema operativo en seguida se nos abre la ventana para guardar el archivo al igual que con el lenguaje r vamos a guardar en la carpeta predeterminada de descargas una vez finalizado el proceso de descarga vamos a dirigirnos a la carpeta predeterminada de descargas seleccionaremos el archivo hacemos clic derecho y ejecutamos como administrador nos saldrá nuevamente esta ventana hacemos clic en sí nuevamente nos sale este asistente de instalación hacemos clic en siguiente y nuevamente en siguiente finalmente hacemos clic en instalar el proceso de instalación de r estudio puede tomar unos minutos una vez finalizado el proceso de instalación hacemos clic en terminar al finalizar este proceso podremos seleccionar r estudio desde la bandeja de inicio para ello hacemos clic en inicio y buscamos la carpeta que dice r estudio es importante aclarar que como usuario solo se debe iniciar el programa de r estudio ya que éste hará uso del lenguaje r directamente al hacer clic el programa se abre automáticamente dando inicio a la interfaz básica de uso de r en el siguiente vídeo vamos a enseñar las funcionalidades y el alcance de esta herramienta muchas gracias